Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sección de lecciones de ajedrez. Ya saben, como siempre, la primer media hora es una clase para principiantes. Y en la segunda media hora, a las seis y media, pues Alicia Alarcón nos expondrá la clase para intermedios. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a Nueva Cuenta. Muy feliz de poder participar una vez más. Para quienes no lo recuerdan, pues bueno, ya es la tercera vez que Alicia está con nosotros. Hoy nos va a hablar sobre la apertura italiana, ideas generales, etcétera, etcétera. Ella es miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM y también es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Carrera de Pedagogía. Pues bueno, un gusto tenerte Alicia con nosotros y bueno, arrancamos con nuestra clase de principiantes. Les voy a compartir la pantalla porque hoy lo que vamos a ver es cómo anotar una partida de ajedrez. Entonces, para que los principiantes ya puedan anotar los problemas, sus partidas, etcétera, etcétera, aquí tenemos que en ajedrez hay dos formas de anotar las partidas. Y lo primero que es muy importante aclarar es para qué queremos anotar las partidas. Principalmente para recordarlas. Si ustedes juegan una partida con alguien o con la computadora, da igual, y después se la quieren mostrar a alguien más o ustedes quieren repasarla, pues es muy difícil que se acuerden de memoria de todas las jugadas, ¿verdad? Entonces, para poder recordar las partidas es que se anotan las partidas propias. Y para poder ver las partidas de otras personas, ¿verdad? Para estudiar, etcétera, etcétera, pues también es necesario anotarlas. Entonces, existen dos maneras de anotar una partida. Hay un método antiguo que es la anotación descriptiva. Es un método, como les decía, antiguo. Es un método largo, ¿verdad? Es la que viene en todos los libros antiguos. Esta forma de anotar, pues la podemos ver posteriormente, pero podríamos decir que está pues casi en desuso, ¿no? Si se encuentran libros viejos, pues bueno, ahí podrán y no le entienden y ven que no es lo que vamos a ver hoy, pues es porque se trata de la anotación descriptiva, que es muy sencilla y sí la podemos ver después. Pero es más importante que ustedes aprendan la anotación algebraica. ¿Por qué? Pues porque es la oficial, es la actual y es la que tienen todos los programas y todos los libros actuales. La anotación algebraica consiste en lo siguiente. Lo primero que ustedes deben de anotar es la inicial de la pieza que se mueve. Esto, excepto los peones, nunca se pone la P. Como les comentaba, la anotación algebraica lo que busca es ser muy rápida, ser muy dinámica. Por lo tanto, los movimientos se hacen de la manera más breve posible, se anota de la forma más económica posible. Por lo tanto, la pieza que más se repite es el peón, porque cada bando tiene ocho peones. Hay 16 peones sobre el tablero, ¿verdad? Ocho blancos y ocho negros. Por lo tanto, cada que se mueve un peón no se pone la P para hacerlo más ágil. Entonces, cuando ustedes vean una jugada que no tiene inicial, automáticamente saben que se trata de un peón. Entonces, bueno, nunca se pone la P, ¿verdad? Y de todas las demás piezas tenemos que poner la inicial y siempre con mayúsculas. Después, vamos a poner la columna a la que llega. En lecciones anteriores les hemos explicado que las columnas tienen nombres de letras, que son las verticales y que van de la A a la H. La columna A, B, C, D, E, F, G y H. Son las ocho columnas y estas siempre van con minúsculas. Y finalmente, la fila a la que se llega. En lecciones anteriores les explicamos que las horizontales se llaman filas y tienen nombres de números y van de la 1 a la 8. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver hasta abajo, les puse tres ejemplos. Caballo F6 es cuando un caballo llega a la columna F y a la fila 6. Ahorita se los voy a mostrar con el tablero. Y después, torre H8, pues ya saben, perdón, TH8 es una torre que se mueve por la columna H y llega hasta la fila 8. Y finalmente les puse E4. Es con minúscula, es un 4. Si no tiene inicial, ¿de qué se trata? A ver si han estado poniendo atención. La jugada E4, a ver si nos pueden decir, Alicia, los que nos acompañan en el público, ¿qué significa E4? ¿Qué pieza moví? Si nada más anoto E4. Entonces, una vez que ustedes tienen aquí gráficamente anotado cómo se anotan las piezas, pasaremos a verlo con el tablero. Pero antes, pues hace falta saber cómo se anota cuando comemos o capturamos una pieza. Cuando capturamos una pieza, debemos poner primero la inicial de la pieza que captura. Las iniciales de las piezas siempre van con mayúsculas, como anteriormente les expliqué. Después se anota el signo POR. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo una captura. Y finalmente, lo mismo que anterior, aquí me regreso, es la inicial, lo que va a cambiar es el signo POR, y luego con minúscula la columna y con número la fila. Entonces, aquí les pongo varios ejemplos de cómo se anotan las capturas. Torre por H7. La torre se comió la pieza que estaba en la casilla H7. Y ahora mi torre quedó en H7, ¿verdad? Recuerden que en español o castellano, rey y reina, pues empiezan con la misma letra. Por lo tanto, nunca decimos reina, ¿verdad? Decimos dama. Dama por C2. Es que la dama capturó algo que estaba en C2. ¿Te ibas a comentar algo, Alicia? Pues que ya nos están poniendo acá en los comentarios que justamente cuando no hay ninguna inicial en mayúscula, se trata del peón. Exacto, ¿no? Entonces, se están poniendo bastante atención los principiantes que nos acompañan. Y aquí en los ejemplos, los dos últimos, vean qué interesante. Las tres primeras están muy sencillas. Entonces, torre por H7, dama se come lo que está en C2, el rey se come lo que está en B1 y vienen las dos últimas. Nunca se pone el peón. Entonces, ¿se deja en blanco? No. Cuando no estamos capturando y movemos un peón, sí se deja en blanco y nada más se pone la columna y la fila. Pero cuando un peón captura, adquiere un nombre y va a adquirir el nombre, ahorita, insisto, lo voy a explicar con el tablero, pero va a adquirir el nombre de la casilla en la que estaba, de la columna. Si el peón está en la columna A y se come lo que estaba en B6, anotamos A minúscula por B6. Si el peón está en la columna D y se come lo que está, bueno, aquí me equivoqué porque no se puede comer lo que está en F5, en la columna D no colina. Sería E5, ¿no? Ajá, con E5 o con C5, ¿no? Pero BD no puede volar a F5, bueno. Como que aquí se sirene, ¿no? Que está como al lado de la F. Exacto. Entonces, bueno, aquí el peón se come algo. Entonces, hasta aquí, si alguien tiene alguna duda, pues nos puede preguntar, pero todavía nos falta algo más. Nos falta decir cómo se anotan los enroques. El enroque corto se anota 0-0 y el enroque largo son tres ceros divididos por dos guiones. Cuando vemos estos dos, pues ya sabemos que estamos hablando de enroque corto y enroque largo. ¿Cómo se anota un jaque? Se pone la jugada de la manera que hemos explicado y después el signo de más. Siempre que hay un más, se trata de un jaque. Y aquí tenemos un ejemplo. Alfil B5, jaque. ¿Y cómo se anota jaque mate? Pues bueno, con un gato, ¿verdad? El número o el signo de número o de gato, como le llamen. Dos signos de más o un tache, ¿verdad? Cualquiera de estas formas, la más usada, pues es el signo de número, torre E8 jaque mate o torre E8 jaque mate con los dos signos de más o con la cruz. Cualquiera de estas tres formas, ustedes pueden explicar que es un jaque mate. Y para terminar, esto, pues no se anota comúnmente en las partidas, pero cuando se están estudiando o cuando se está analizando una partida, pues suelen utilizarse muchos signos. Aquí les pongo algunos. Por ejemplo, cuando a una jugada le ponemos un signo de admiración, significa buena jugada. Cuando le ponemos uno de interrogación, significa mala jugada. Y cuando le ponemos dos de admiración, espero que en sus partidas tengan puros signos de admiración, es muy buena jugada y con dos signos de interrogación, es que es malísima, ¿verdad? Muy mala jugada. También existen las jugadas interesantes. No podemos decir todo tanto como que es buena, ¿verdad? Pero resulta interesante. Entonces ponemos primero el de admiración y después el de interrogación. También hay ciertas jugadas que no es que sean malas, pero parecen medio malas, ¿verdad? Y son dudosas, como que no convencen mucho. Esas llevarán un signo de interrogación y después uno de admiración. Y aquí les puse algunos ejemplos. A ver, pregunta para el público. Caballo H5. Bueno, están muy fáciles. No, no vamos a esperar que nos contesten. Caballo H5, admiración, pues es que es buena. Dama C3, 2 de interrogación, pues que es muy mala. Y E6, admiración, interrogaciones, que es una jugada interesante. Una vez que hemos explicado todo esto, espero que haya quedado muy, muy claro. Y ahora sí, nos vamos a ir al tablero para que ustedes nos vayan diciendo las jugadas por el chat. Yo voy a... Solo una pequeña precisión. Que justo hace poco tomé un curso de arbitraje. Y me parece que en jaque mate ya no es aceptado. Ya solamente las 2X o el signo de número. Ah, ok. Y el tache ya no. No la acepta, ajá, ya no. Ok. Bueno, solamente o las 2X o el signo de número. También es interesante porque las 2X se utilizan mucho para el jaque doble, ¿no? Entonces, por eso a mí el que más me gusta, que evita confusiones, es el signo de número. Ahí ya te olvidas. Sí, y ahorita lo que más empleo es el... Ajá, y es el que se emplea más, ¿no? En los programas de ajedrez y en muchos libros a veces se utilizan, cuando ya son impresos, lo que se utiliza pues es la simbología. Te ponen el dibujo de la pieza. Cuando son internacionales, por ejemplo, pues bueno, no sabemos cómo se escriba en alemán, en inglés, en francés, etcétera, etcétera. Pero bueno, en los libros y demás no hay problema porque viene la figura del rey y la casilla, ¿no? Entonces, hasta ahí no hay problema. Pero nosotros, pues estaría muy complicado que estuviéramos dibujando las piezas. Exacto, sí, ¿no? Cuando anotamos una partida. Entonces, a ver, vamos a ver la siguiente partida y el blanco va a ser esta jugada. Entonces, me gustaría mucho que el público nos dijera cómo se anota esa jugada. Vamos a esperar un poquito para ver qué nos dicen. Y vamos a ir de dos en dos. Ahora, el negro juega esta. Cómo se anota la del blanco y cómo se anota la del negro. Y vamos a ver si las personas que nos están acompañando nos pueden decir cómo se anotan estas dos jugadas. Ya, acá Luis Alberto nos dice que se anota E4. ¿Con mayúscula o minúscula? Con minúscula. Perfecto. ¿Y la jugada del negro, no te la han dicho? No, la del negro todavía no. Que es básicamente lo mismo, pero con negras, ¿no? Exacto. La jugada del negro es E minúscula 5. Ahora, quiero que me digan cómo se anotan estas dos. Vamos a ver si los que nos están acompañando nos pueden decir cómo se anotan las dos jugadas de los caballos. Tenemos ya participación. Ya nos comentan la de negras, E5. Y también, de nada cuenta, caballo F3. Y está bien escrito, mayúscula en la C y F3 en minúscula. Ok. Caballo, la C mayúscula, F minúscula y un 3, ¿verdad? Y las negras, C mayúscula, C minúscula y un 6. Caballo C6. Ahora, el blanco hace esta jugada y el negro contesta con esta. Quisiera que también nos dijeran, es una partida muy corta de 10 jugadas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dicen los que nos acompañan para las dos últimas jugadas de blanco y negro. La del alfil y la del peón. Vamos a ver si ya le agarraron la onda a la anotación algebraica y cómo se anota cada jugada. Listo, ya nos comentan la C y B5, está bien anotado. La mayúscula y B5 en minúsculas. Sí, sí. Y todavía las negras, que ya la pusieron. Ah, no es cierto. Bueno, pusieron A3. Ah, bueno. A3 está muy cercana de la jugada que es, pero hay que recordar que estamos con negras. Exacto. Acuérdense que el tablero va de la A a la H y del 1 al 8. Y algo que a mí me faltó aclarar al inicio es que siempre se toma como base a las blancas. Las blancas van a tener todo derecho. De la A a la H y del 1 al 8. Y las negras van a tener todo al revés. Las negras van de la H a la A y del 8 al 1. Por lo tanto, los que dijeron que esta jugada blanca era al fil B5, pues sí, esta es la columna B y la fila 5. Pero aquí se equivocaron al decir, muy bien, que no dijeron peón. Es nada más A, porque está en la columna A y nunca se pone la P. Pero esta fila resulta que no es la fila 3, sino la fila 6. Entonces, la jugada del negro es A minúscula 6. Bueno, hasta aquí vamos bastante bien. El al fil, paz. Me voy a detener aquí, porque al capturar también les expliqué cómo se anota. Vamos a ver si nos dicen correctamente cómo se anota la captura que acaba de hacer el al fil. Tenemos personas acompañándonos que nos están diciendo las respuestas. Veamos si esta captura de al fil la anotan correctamente. Sí, listo. Ya nos vuelven a comentar A mayúscula y por C6. Exacto. A mayúscula, el signo por y la casilla a la que llega, que es C6. Muy bien. Ahora viene otra captura, que es esta. Vamos a ver si los que nos están viendo nos pueden decir cómo se anota esta captura de peón. Mientras nos dicen cómo se captura, vamos a ir poniendo un poquito de atención a lo que está ocurriendo en el tablero. El blanco sacó un caballo, el negro sacó otro caballo. Hasta ahí vamos muy bien. El blanco sacó su al fil y atacó el caballo. Al al fil lo atacó un peón. Y el al fil se comió a un caballo y el peón se comió al al fil. Como ustedes pueden ver, pues vamos igual en material. El negro ha comido un al fil y el blanco ha comido un caballo. ¿Verdad? ¿Ya nos dijeron la captura, Alicia? Todavía no, pero lo que sí nos comenta de la apertura que se jugó, que fue la apertura española. Ok, sí, es una apertura española. En el momento de sacar el al fil a B5, esa es la apertura española. Si lo sacan a C4, es la apertura italiana, de la cual hoy conocerán las ideas principales. Y la próxima semana nos explicarán la apertura española, precisamente, cuáles son sus principales ideas. Y ya nos comentan, bien escrito, D por C6 y todo en minúsculas porque solo hablamos de peones, ¿no? Perfecto, D minúscula por y la casilla a la que llegó que es C6. Ahora, el blanco hace esta jugada. Obviamente, es un enroque largo o corto. Cuando es del lado de la dama es el largo, por lo tanto, este es enroque corto. Y explicamos cómo se anota el enroque corto. Vamos a esperar a que nos digan cómo se anota esta jugada. A ver si pusieron mucha tensión. Listo, nos comentan los dos ceros y justo con una rayita en medio, ¿no? Perfecto. Dos ceros separados por un guión. Y ahora, este caballo, pues desde hace rato está amenazando comerse a este peón. Entonces, ¿qué van a hacer las negras? Alfil a la casilla G4 para clavar al caballo. El caballo no debería de comerse al peón porque si se come este peón, ¡fum! Le vuelan a su dama. Entonces, el negro dice, pues este peón lo defiendo de manera indirecta. Clavo a tu caballo y así no te puedes comer a mi peón. Bueno, las blancas le dicen, pues decídete, ¿no? Atacan al alfil. Esta jugada es H3. H minúscula, ¿verdad? Tres atacando al alfil. Si el alfil se come al caballo, pues nosotros nos comemos al alfil. Y si el alfil se retira, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero el alfil, como todos ustedes saben, vale tres puntos. Ya lo vimos en clases anteriores. Y el peón, pues vale un punto. Además de que aquí estamos comiendo tres y el negro no comería nada. Entonces, el negro tiene que tomar una decisión y la decisión que toman es esta jugada. Vean que mueven su peón a la casilla H5 y por lo tanto solo tienen que anotar H minúscula 5. Así se anota. Pero aquí nos preguntamos, pues que el negro está tonto o qué pasó. ¿Cuánto vale el alfil? El alfil vale tres. ¿Por qué lo defiende? Si el peón vale uno, van a salir perdiendo. Entonces, esto es lo interesante del ajedrez. El blanco dice, pues qué tonto es, y me lo como. ¡Paz! Esto se anota H minúscula por G4. Me como al alfil. Y gané tres puntos. Y el negro también captura. H minúscula por G4. ¿Y cuánto capturó? Un punto. Entonces, el blanco se siente feliz de la vida. Dice, ya me comí un alfil que vale tres y tengo más material. Y ahora, se come otro peón. Ahora sí, el peón que quería comérmelo, pues ya, ya lo tengo disponible. Porque el alfil ya no me está clavando. Y amenaza este peón con dos piezas, con la dama y con el caballo. Entonces, ¿qué tiene de ventaja? El blanco, el blanco tiene un alfil y un peón de más, ¿verdad? Está muy contento porque tiene siete peones. Perdón, el negro también tiene siete peones. Todavía no tiene un peón de más, pero sí tiene un alfil de más. Entonces, y amenaza con capturar otro peón. Está muy feliz el blanco, cree que va a ganar esta partida, cree que lleva ventaja, pero, mucho ojo todos, esto es una ilusión. El negro no se equivocó al dejar al alfil, lo hizo a propósito. Esto es un sacrificio. Regala el alfil, regalamos material a cambio. Cuando ustedes hacen sacrificios, lo que están haciendo es regalar material a cambio de dos cosas. Una es de posición para matar al rey, de mejorar su posición, ganan algo para matar al rey o ganan más material. En este caso, las negras quieren mejorar la posición. Al regalar al alfil y tomar con los dos peones, vean que se abrió la columna H. El rey ya está enrocado y la torre está atacando directamente una columna que está abierta. Por otro lado, el negro se dio cuenta que al tomar con peón en G4, este peón iba a atacar el caballo. Y si no se movía, ganaba un peón. Por otro lado, si sí se movía, déjenme regresar la jugada, el caballo es el principal defensor del enroque corto. Porque no deja que las piezas enemigas entren a la casilla H4 ni a la casilla G5. En el momento en que este peón se mueve, queda libre la casilla H5. ¿Para quién? Pues evidentemente para la dama. Y vean qué terrible situación tenemos ahora. Las negras amenazan jaque mate en una jugada. Pregunta para nuestro público. ¿Cuál es el jaque mate que tienen aquí las negras? Lo interesante es que tienen dos jaque mates. Entonces, no pueden librarse tan fácil. Veamos, Alicia, si la gente que nos acompaña nos dice cuáles son los dos jaques mates que pueden dar las negras. Y recuerden que en la anotación, la captura del caballo fue caballo por E5. Y la dama se movió a H4. D maliúscula, H4, H minúscula y 4. Así se anota la jugada de la dama. Dama H4. Y aquí le toca al blanco, pero si lo tocara al negro, hay dos jugadas que son jaque mate. ¿Alguien nos las ha dicho, Alicia? No, todavía no han comentado en las jugadas. Ok. Vamos a esperarlos un poquito. Si jugar el negro da mate en una. Y tiene dos formas de dar jaque mate en una. Espero que nos la digan. Está muy fácil. Vean que tienen la columna H abierta con dama y con torre. Y están atacando directamente al rey blanco y al enroque blanco. Y ya lo están. Ok. ¿Cuál es? ¿No? O jamás de dos. Perfecto. Vean todos que la dama se podría poner en H1 y después mate. El rey no puede comerla porque está defendida por su torre. Y aquí también. El rey no puede mover, no puede tapar y no puede comer. No pueden comer con ninguna pieza porque está la otra torre. Entonces, ¿cómo evitan? Les toca a las blancas. Si le tocará el negro, pues tenemos cualquiera de estas dos es mate. ¿Cómo evitan estos dos mates? Algunos podrán pensar que con caballo por G4 evitamos el mate en H2. Pero vean, si hacemos caballo G4, pues le damos mate en H1. O sea que no evitan los dos mates y como quiera se muere. Hay quienes piensan que moviendo la torre a E1, vean que esta es la columna E y la fila 1, podrían a este jaque en H2 el rey moverse a F1 y tratar de escaparse. Si jugamos la torre aquí, lo que queremos es que a este jaque nos movemos aquí y tratar de huir. Pero resulta que es igual de mala. Tanto el caballo como la torre, el caballo en G4 evita el mate aquí, pero nos lo dan acá. Y la torre, si la ponemos aquí, pues vean que no evita absolutamente nada. Dama H1, jaque mate, porque el rey no tiene tiempo de huir. Ok, entonces regresamos y regresamos y pregunta para el público. Si hay una jugada, una única jugada que evita los dos mates. Solo hay una. A ver si alguien nos la dice. Esta no está tan sencilla para los principiantes, pero bueno, si nos está acompañando algún intermedio, nos podrá decir. ¿Se ha comentado? Ajá. Sí, justo comentan F3. Exacto. La única que puede evitar el mate es F3. Y recuerden, F minúscula, fila 3. Nunca ponemos el peón. ¿Por qué? Porque si damos jaque aquí o acá, ya le dimos al rey una casilla para escapar. Y fiu, se sale del mate. Entonces, cualquiera de estos dos jaques que vemos, el rey cedió un aire y por aquí puede huir. Y ahora viene la jugada del negro. ¿Cuál será la jugada más dura de las negras? Siempre hay que hacer las jugadas más fuertes, las jugadas más agresivas. Ese rey blanco está bastante vulnerable, bastante débil, gracias a que tenemos la dama y la torre. En la columna H. Entonces, el blanco logró salvarse del primer mate que le querían dar con F3. Pero vamos a esperar qué nos dice el público. Ahora, ¿cómo continúan las negras? Ya nos mencionan una jugada bastante fuerte que es G3. G3, la mejor. Vean cómo el ajedrez es tan interesante y tan bonito. Con G3 prácticamente estamos asfixiando a este pobre rey. La única salida que tenía para escapar de los dos mates es, se la quitamos con esta jugadita que es durísima. Tan dura, tan dura que ya no puede hacer nada. Entonces, a la que sigue, haga lo que haga, le vamos a dar jaque mate. ¿Qué hace el blanco? Dice, bueno, pues yo voy a venir con mi caballo a la casilla G4 para ver si se duerme y me quiere dar el mate en H2. Y mi caballo defiende el mate de H2. Y yo se la como. Pero, pues el negro no se durmió jamás. Y vean que jugó dama H1 jaque mate. Entonces, esta es una partida que además de que nos sirvió para practicar la anotación, también pudimos practicar pues un poquito de jugadas y de sacrificios. El alfil sacrificado por las negras, pues nos ayudó mucho para ganar la partida. Y antes de darle ya la palabra a Alicia para que nos exponga la apertura italiana, les quiero mostrar cómo se anota la partida. La partida completa la tenemos aquí. Recuerden que siempre tienen que anotar las jugadas blancas y las negras. Alguna vez alguien me preguntó, y si nada más anoto mis jugadas, pues nunca vas a poder reproducir ni recordar la partida completa. Necesitas anotar las jugadas de los dos bandos para después poderla recordar, ¿no? Entonces, vean aquí E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, el alfil se comió al caballo, el peón se comió al alfil, enroque corto, alfil G4. Atacaron a nuestro alfil con H3, lo defendimos con un peón que parecía un error, el blanco se comió al alfil, el blanco se comió al alfil por H4, y nosotros tomamos con el peón, abriendo columna y atacando caballo. El caballo se comió un peón y entramos con la dama muy agresiva. Jugaron F3 y asfixiamos con G3. El caballo vino a G4 y le hicimos dama H1 mate. Bueno, pues esta es la manera de anotar, recuerden los signos también, y lo que les vamos a dejar de tarea es jugar partidas con quien ustedes quieran, ya sea con personas o con la computadora, y aunque la computadora o el teléfono registre todas las jugadas, ustedes háganlo manualmente. En los torneos es obligatorio anotar las partidas, ¿no? Entonces, pues empiezan, al principio cuesta un poquito de trabajo, y uno se distrae, ¿no? Entre jugar y anotar. Después de un tiempo se agarra práctica y anotar las jugadas, pues es, no te distrae casi nada, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la clase de principiantes, y ahora sí, Alicia, pasemos a la de intermedios. Ok. Igual también comentar que la anotación sirve cuando hay alguna como discordia entre jugadores, y no sabe exactamente qué pasó, pues se recorre a la anotación para saber qué pasó, ¿no? Y si no... Ahí queda todo registrado. El árbitro no tendría absolutamente ningún control o alguno, porque hay muchísimos tableros y no pueden andar viendo todos. Existen algunos en que sí hay árbitros para cada partida, y yo creo que sí se han de acordar en las partidas, pero bueno, también nos ayuda para eso. Ok. Ok. Yo les voy a hablar de la apertura italiana, que es una apertura con la que se dice que es para principiantes, pero la realidad es que es jugable a cualquier nivel. ¿Por qué es para principiantes? Porque hay ideas que son muy generales, y se puede llegar a comprender muy bien con esta apertura. Esta apertura me la enseñó Lenny Velázquez en su tiempo, hace ya varios años, y la verdad, él la enseñó muy, muy bien, y también justo da clases en la UNAM, ahí en Casa del Lago, y bueno, ya cuando se desviene toda la pandemia, ampliamente recomendado, y ojalá Lenny se anime a participar más en este tipo de espacios, porque él ha dicho como que le da pena y así, pero pues ojalá que se anime, ¿no? Entonces ahí está la invitación a Lenny, ojalá vea esto algún día. Espero no hacerlo tan mal, porque bueno, en su momento él me la enseñó. Y ya es una apertura que actualmente yo no juego, pero juego una, digamos, una variante de esta. Y, ok, las ideas principales. Vamos a basarnos en el control del centro y en el ataque al Franco de Rey. Entonces, normalmente esa es la idea de la apertura italiana y de las aperturas abiertas en general. Entonces, la apertura italiana vamos a llegar a ella por E4, E5, KF3, KC6, alfil C4 y alfil C5. Este es como, digamos, lo básico básico. Y hay algunos jugadores que prefieren hacer alfil C4 antes, en esta posición, para evitar la Petrof. La Petrof es caballo F3 y caballo F6. Y ya tenemos un poquito dificultad al defender este peón. Y por eso algunos jugadores hacen alfil C4 para cuando hagan caballo F6, simplemente defenderlo con D3 y ya está. Llegamos a una transposición e incomodamos al contrario. Esto no lo recomiendo hacer a menos que el contrario sepan ustedes que esté cantado, que va a jugar Petrof. Entonces, bueno, ahí ya podemos usar este orden. Pero si no, el orden más común es caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5. También es muy importante el control de la casilla D5. Pero vamos a esperar cómo reacciona el negro para también nosotros ver hacia qué esquema vamos a ir. Porque tenemos dos ideas principales, controlar el centro y además el ataque alfano F3. Entonces, dependiendo de cómo van las negras, vamos a ir moviendo nuestras piedras. Bien. La siguiente jugada que proponemos acá es C3. C3, ¿cuál es la idea de C3? Parece en un principio que va contra los principios que hemos mencionado. los principios de la apertura son muy fáciles, es control del centro, desarrollo de piezas y no debilitar la estructura. Entonces, parece un poquito que, bueno, ¿por qué hacemos C3? Si no nos va a permitir mover el caballo en C3, es una casilla natural para el caballo. Pero la idea es hacer D4 e ir por el control del centro. y, ¿cuál va a ser la idea de las negras? Desarrollar sus piezas mediante D6, KO y F6 y muchas veces van a intentar crear ataques en el franco de dama como con A6, B5. Y dependiendo de lo que nos jueguen, vamos a reaccionar porque si, digamos, juegan algo que no sea tan activo, podemos hacer rápidamente D4. Pero, una jugada activa en este momento sería KO y F6. ¿Por qué es una jugada activa en comparación a otras? Porque está atacando a nuestro peón D4 y tenemos que reaccionar a ello. Tenemos que hacer D4, que es una variante que también se juega, pero con D4, E por D4, C por D4 y si el alfil se va a B6, simplemente tenemos nuestro alfil, digo, nuestro centro ya muy fuerte y podríamos avanzarlo con jugadas como E5, ya estamos incomodando acá el caballo y nuestro ataque va a ser muy bueno hacia el franco de rey, hacia la casilla F7 y el traslado de las piezas va a ser bastante rápido. Pero, ¿cuál es la desventaja de este orden? Es que las negras no están obligadas a moverse hacia B5. Existe, por ejemplo, la posibilidad de alfil B4 con jaque y es obligatorio quitarse el jaque entonces nos va a obligar a hacer jugadas como alfil D2 o tal vez caballo C3 y estamos dejando acá el peón y de hecho si es jugable existe esta variante pero pues yo creo que hay que tener como una técnica muy fresca y así como para poder jugarla y si no la verdad mejor jugar una italiana tradicional. Entonces, bueno, eso es lo que pasa y sin embargo aquí un plan que es el más común y es mucho más tranquilo es D3. Aquí hemos llegado a la posición que se llama Jujo Piano que es una palabra en italiano y traducida se llama como Juego Tranquilos no sé exactamente qué significa la traducción pero así es como la comprendemos en el castellano un juego tranquilo. D3 simplemente está protegiendo al peón de E4 y vamos a hacer el esquema siguiente vamos a colocar nuestro alfil en B3 vamos a llevar nuestro caballo de B2 hacia la casilla G3 mediante caballo BD2 caballo F1 caballo G3 para luego tratar de controlar esta casilla en la casilla F5 y llevar ahí un caballo ya sea el caballo de G3 y muchas veces de hecho muchas veces es apoyado por el caballo de H4 esto sin olvidar de enrocarnos y hacer la jugada torre 1 para seguir protegiendo el centro seguir conservando las ideas de controlar el centro seguir apoyando el centro de hecho si en algún momento no quisiéramos como atacar el franco de rey podemos regresarnos al centro y estar perfectamente bien porque nuestras vidas siguen bien colocadas y nuestro centro sigue ahí como latente torre 1 y ahí y listo estas son como las ideas generales ahora de 3 vamos a ver la jugada más normal que es enroque enroque y una precisión antes del enroque acá es que si las negras desean una jugada como es natural como A6 A6 está buscando darle un espacio al alfil de casillas negras de C5 darle un espacio en A7 porque en este momento si hiciéramos de cual estaría atacado entonces busca darle ese espacio y el alfil de C5 pues tiene una buena diagonal y precisamente para no poner como en una mala posición o que ese alfil se tenga que mover de su diagonal buena hacen A6 recurrentemente algunos hacen H3 pero yo no recomiendo que hagan H3 en este momento sin que las negras se hayan enrocado ¿por qué? porque las negras podrían hacer una jugada tipo H6 y si nosotros nos enrocamos H6 va a ser con la idea de además de evitar el alfil de G5 acá también con la idea de lanzar G5 y como nuestro rey ya está enrocado acá ya está en peligro y el rey de las negras no está en peligro entonces podría continuar con jugadas como D6 H4 torre H8 caballo H5 otra grada de la dama y puede que no irle muy bien a las blancas en esta posición por eso es muy muy importante hacer H3 solamente cuando el rey de las negras ya está enrocado si lo hacemos antes nos puede poner dificultades aunque también nos puede se pueden rocar las negras y ya está no pasa nada ¿no? pero bueno entonces vamos a los dos enroques D6 las negras van a intentar seguir desarrollándose como es normal en la apertura y ahora es un buen momento para hacer alfil B3 ¿cuál es la idea de alfil B3? bueno antes regresemos a D6 si las negras hacían jugadas como caballo A5 las blancas simplemente podrían capturar al caballo D5 y ya está aunque tengamos ya no tengamos la pareja de alfiles tenemos un peón de más un peón del centro estaríamos muy bien pero ahora con D6 ese peón de las negras ya está protegido y las blancas como ya bien sabemos es muy importante conservar la pareja de alfiles como no queremos perderla es muy importante hacer alfil B3 ahora porque si nos hacen caballo A5 simplemente ocultaríamos nuestro alfil lo pondríamos en una diagonal hacia el rey en la diagonal de B1 hacia H7 y además estaríamos amenazando un doblete aquí con B4 y amenazando el caballo y el alfil entonces justo en el momento que hagan D6 es pertinente ya hacer alfil B3 las negras hacen H6 con el fin de evitar alfil G5 como ya lo habíamos comentado ahora ya es momento de hacer H3 nosotros H3 ¿por qué? porque tenemos también la idea de hacer alfil E3 para quitarnos a ese alfil de las negras que está muy bien colocado hacia nuestro enroque pero si hiciéramos alfil E3 sin hacer H3 podríamos meternos a jugadas como G4 caballo G4 o alfil por E3 F por E3 y caballo G4 caballo G4 es una jugada bastante incómoda en este punto por ese motivo hacemos H3 y ya de pasada evitamos alfil G4 bien entonces A6 A6 con la idea que ya les había comentado cortar el alfil en A7 y no perder esa buena diagonal y nosotros seguimos con el esquema que ya tenemos ya les había comentado vamos a traer nuestro caballo de B a G3 y vamos a intentar colocar nuestro caballo en la casilla F5 para eso hacemos caballo B2 alfil A7 adelantándose un poco al plan de las blancas y D4 ahora pierde un poco de fuerza porque D4 si bien es cierto que sigue atacando y tratando de controlar el centro ya no ataca ninguna fil entonces pierde un poco de fuerza sin embargo bueno vamos a seguir nuestro plan con torre E1 seguimos con torre E8 las negras intentan simplemente desarrollarse caballo F4 alfil E6 y caballo G3 ahora aquí porque no nos preocupamos tanto por quitar ese alfil por dos razones la primera es que si nos capturan ese alfil no perderíamos los dos bandos perderían la pareja de alfiles entonces estaremos como en equidad de posibilidades y la segunda razón que me parece que es lo más importante para esta apertura es que si supongamos que desaparece ese alfil caballo G3 alfil por peón por tenemos el paso libre para nuestro alfil para nuestro caballo en ya no hay ninguna pieza que nos impida ponerlo ahí cuando antes supongamos una jugada solo para ilustrarlo como B6 si hacemos caballo F6 digo F5 en este momento alfil por F5 E por F5 dañaría nuestra estructura de peones tenemos esos dos peones doblados y además el peón de E abandonaría el centro el centro es muy importante como ya lo hemos mencionado y este peón está como que fuera de lugar no hay quien lo proteja se puede atacar fácil y además las negras puedan hacer jugadas como D5 ganando el centro y ya van a estar mucho mejor por ese motivo que nos permitimos hacer caballo G3 y si nos quieren capturar al alfil bueno adelante que lo hagan ok ahora en este punto después de caballo G3 las negras se hacen en B5 que igual solamente son jugadas para el usar todavía no evaluamos ninguna partida no podemos hacer caballo F5 por lo que ya les mencionaba sería ágil por F5 pero sí podemos seguir poniendo piezas ahí para proteger a ese caballo y qué mejor forma que con el otro caballo con jugadas como caballo H4 caballo H4 y después vamos a hacer caballo de H a F5 y si nos capturan supongamos 6 a 6 si nos capturan quedará un caballo muy bien colocado ahí entonces con ese propósito hacemos caballo H4 en este punto hay que tener un poco de cuidado con los demás tácticos porque en este momento no funciona pero supongamos que puede hacer caballo por E4 y caballo por E4 y seguidos de Dama por H4 en este caso no funciona porque podemos capturar con la torre y ya está incluso si siguen jugadas como no sé supongamos de 5 podríamos hacer torre G4 y aunque parece que perdemos calidad está todo sobre el enroque de las negras y hay un dicho que dicen que una dama y un caballo bien coordinados matan siempre entonces este es el caso ya están muy bien coordinadas las piezas ya estamos amenazando de hecho como ya están muy bien aquí las blancas están básicamente ganadas las negras tendrían que ver cómo defenderse y las negras digo las blancas pues ver cómo continúa el ataque entonces hay que tener cuidado con esos demás tácticos que en este momento no existe pero aquí ten cuidado y después de caballo y 4 vamos a ver una partida quiero que quede ahí y bien vamos a ver una partida que es una bueno ya expliqué como las ideas generales y ahora vamos a ver una partida esa partida ya es de la élite que es casparo contra pinjeiro pinjeiro no fue campeón del mundo como casparo ni un jugador tan reconocido pero ya en su momento tenía 1900 de renting y fue en simultáneas así que bueno pero me parece una partida que es muy ilustrativa entonces en este caso se continuó bueno a llegar a las jugadas en este caso en lugar de hacer a6 como normalmente hizo h6 hizo alfil g4 perdón y alfil g4 nos ayuda en lugar de que nos moleste nos ayuda ¿por qué? porque nosotros como ya les había comentado queremos hacer la jugada h3 entonces ahora hacemos la jugada h3 con un pequeño tiempo además con un tiempo puede ser muy valioso en el ataque porque ahora estamos atacando a ese alfil si las negras movieran el alfil simplemente de regreso con alfil d7 bueno pues ya tenemos ese tiempo seguimos con nuestros planes y ya está y si las negras hacen una jugada como alfil h5 se han dado cuenta seguimos con nuestros planes pero hay una pequeña variación que es que cuando nuestro caballo llegue a g3 va a atacar a ese alfil entonces vamos a ver cómo continúa la partida chico caballo b2 dama d7 seguimos con nuestros planes torre 1 torre f8 caballo f1 caballo d8 caballo g3 y alfil g6 porque justo como les comentaba ya tenemos otro espacio de más porque atacamos a ese alfil caballo f4 con los mismos planes que ya les he mencionado caballo f6 y dama f3 también es importante precisar que el caballo que normalmente llevaremos a f5 siempre va a ser el de h4 a excepción de un caso muy particular sería el de g pero hay que recordar los caballos nunca van a la orilla simplemente en ese momento está en la orilla para después trasladarlo a f5 entonces dama f3 seguimos trabando piezas dama f7 caballo f6 estamos amenazando la dama concubrimos nuestro plan hicimos caballo f5 alfil por f5 caballo por f5 estamos atacando a la dama dama f8 y alfil de 2 esa misma apertura nos permite ir con calma no tenemos ninguna prisa nuestras prisas ya están bien colocadas y tenemos que seguir incluyendo a todas en el ataque entonces no hay prisa luego torrea d8 torrea d1 ahora colocamos nuestras torres en el centro nuestro desarrollo está completo c6 está buscando la jugada d5 continuamos con alfil c1 alfil b6 d4 y aquí fíjense como aunque ya estamos en la jugada 20 los planes y las ideas de controlar el centro siguen en pie muchas veces las ideas de la apertura incluso en conservar o hasta en el final en el medio juego entonces es muy importante conocer las ideas e por d4 c por d4 d5 y d5 bueno a pesar de que aquí las niñas ya están muy muy apretaditas yo creo que hay jugadas mejores como alfil c7 porque d5 ya permite hacer la jugada e5 que incomoda y tiene que moverse ese caballo de f6 que el caballo de f6 es por excelencia el caballo que va a defender entonces permite e5 mueve el caballo de 7 y empezamos a seguir atacando y ahora que nuestro rey está seguro estamos controlando el centro es momento de también avanzar a los planes continuamos con el caballo h4 d8 ahí intentando pues tratar de defenderse h5 h6 y incluimos a la única pieza que nos saltaba en el ataque el alfil entonces con alfil c2 alfil a5 torre 2 no hay ninguna frisa nos atacamos a torre pues la movemos y ya está no hay frisa la paciencia es un yo creo que es algo que cualquiera generista tiene que desarrollar en algún punto la paciencia hay que tener mucha paciencia en el ajedrez f6 y f6 que es una jugada que pues tiene dos signos de interrogación o sea que es una jugada ya muy mala porque está dejando muchísimos huecos a su rey operamos todos esos huecos y no solo deja huecos sino que son huecos que se pueden aprovechar muy fácilmente con el alfil de casillas blancas o con el caballo con el caballo de acá entonces es una jugada ya bastante mala justamente por eso casparo le decía ser caballo ch4 rey g8 evitando el doblete de acá de rey dama dama f5 ya está amenazando mate dama f7 intentando que no lo maten pero ya es un mate realmente inevitable y en ese punto no sé si si nos esperamos un poco ya lo veo bueno voy a ver dama f7 8 caballo f6 jaque dama f6 alfil f6 y ya tenemos una dama de más y es una partida digamos modelo de estas ideas tenía plan ah bueno podemos ver la otra partida rápido si 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 quieres en estos tres minutitos que nos quedan esas son como las ideas principales esa es de como ya se me contó de caspar la siguiente es de carsten pues muy bien porque pues ahora vamos a ver una partida con el actual campeón del mundo ¿verdad? si a ver deja de compartir Magnus Carlsen ¿contra quién? contra Nakamura contra Nakamura eh igual son jugadores de super elite ¿no? bueno dos jugadores de los más fuertes a nivel mundial en este en este momento entonces ahí ya se ve en el tablero así ya ¿qué lleva Carlsen? blancas blancas ok entonces vamos a ver como su cátedra y fíjense como aunque se dice que la apertura italiana es como solo para el principiante solamente para avanzar a unas aperturas ya más eh avanzadas Carlsen la sigue en plan o sea es bastante bueno y aparte es que es una apertura súper súper viejita ¿no? y bueno vamos a hablar más rápido porque nos queda poco tiempo eh cuatro y cinco las cuadras con las que llegamos a la italiana aquí solamente la pequeña variación de Carlsen no romperse tan rápido pero muy parecido ¿no? ya que las neves se mocaron bueno las neves también y en esta variación hay una diferencia importante que también podría eh puede ser útil en algún momento la torre no está en el uno como lo vimos en la partida anterior está en el F1 ¿por qué? justamente por esta variación de que no se enrojó primero sino que primero cargó al caballo G3 y luego se enrojó esta variación puede ser muy importante porque hay dos ideas ahora nuevas que es al fil E3 y para que lo cambien para hacer F4 y en la partida anterior podríamos también pensar que también existen ideas como F4 pero puede que sí existen en algún punto pero ya no está la torre ahí está la torre N1 y ahora como la torre está en F1 es mucho más raro que F4 funciona entonces esa es la más pequeña variación sigamos viendo al fil E6 H3 dama D7 y al fil E3 justo las ideas que les comentaba caballo E7 caballo H4 ya Magnus empezó con el plan tradicional digamos caballo G6 caballo F5 caballo E7 caballo P7 D7 y caballo bueno primero captura es el fil y ya hace el plan que comentaba cambiar los files y F4 con la diferencia que ahora se ve una torre en F1 y ya el ataque pues se ve bastante prometedor Nakamura por su parte intenta atacar al franco de Nama y vamos a ver cómo va la partida C5 al fil C2 ya que nos dejó conservar nuestro alfil de casillas blancas que puede ser muy útil en el ataque pues lo vamos a conservar B5 dama D2 y parece que bueno de un pequeño piscado podemos pensar que las negras ya están como bastante avanzadas en su ataque pero hay una diferencia importante que las piezas de las blancas están muy bien coordinadas hacia el franco de rey y las piezas de las negras aunque los pueblos ya están un poco avanzados no están en realidad también coordinadas sus piezas para ese ataque entonces ahora sí es momento de hacer algo contra ese ataque hacia 3 5 torre F2 y para vamos a aprovechar toda la columna acá de F entonces sigue B4 A por B4 A por B4 torre A F1 hay que sacar como todo el provecho de la posición por ejemplo en este caso la columna B por C3 B por C3 y aquí ya se le cae el ataque a las negras simplemente capturó a los peones y justo porque no hay piezas ahí no hay como más amenazas entonces sigamos viendo la partida E por F4 porque ya es como inminente que esa columna F se va a abrir y Nakamura como piensa que es como mejor capturar que dejar que la capturen torre por F4 caballo H7 ahora caballo H7 importante ¿por qué? porque si nos hacen caballo jugadas como torre B a B8 seguiríamos con torre por F6 G por F6 dama por H6 y ya están muy bien coordinadas sus piezas las negras de aquí ya están perdidas seguiremos con jugadas como caballo H5 caballo F5 torre F3 que tal vez salió la diagonal y la alfil ya están perdidas y por eso hacen caballo H7 vamos a ver como remató Cárcel con D4 C por D4 C por D4 dama G5 intentando defenderse ahí VH2 para proteger ese caballo DG3 y seguir trablando sus piezas seguir coordinándolas como puedes ver ya echaras negras como que se quedan sin jugadas prometedoras en plan prometedor ¿no? alfil H5 muy importante porque queremos a su dama G7 para después trasladar al caballo alfil F3 para evitar los mates en G2 bueno aquí ya se ve como las negras tienen muchas dificultades y todas las piezas blancas o sea las cuatro que tiene están completamente coordenadas entre y eso sacrificio bueno un pequeño sacrificio es justamente para Vila diagonal ¿no? y ya está ella se rindió Nakamura porque se rinde a ver ella es mate inminente aquí solamente tiene dos G8 y H8 y a cualquiera bueno si se va G8 jaque con caballo con caballo o con dama ¿no? si se va G8 ah si se va G8 se va H8 ¿y qué amenaza? estoy mintiendo ¿cuál es? no ya estoy amenazando la torre ajá se va aquí pierde una torre ya con lo suficiente ok pues interesantísimas Alicia las dos partidas esta última pues muy rápida por el tiempo pero pero estuvo muy bien ajá pues un gusto tenerte con nosotros esperamos que vengas pronto y esperamos que todos los que nos acompañaron hoy pues ya se hayan puesto muy atentos a la apertura italiana que hayan entendido las ideas principales que nos explicó Alicia y que empiecen a practicarla ¿no? está interesante que las cosas que vamos viendo las practiquen y pues bueno los esperamos este domingo en nuestra sección en nuestra sección de problemas y partidas ejemplares y pues muchísimas gracias Alicia por estar con nosotros muchísimas gracias por la invitación y pues ojalá que muchas personas aprovechen este espacio perfecto pues hasta pronto adiós que estén muy bien chao que estén muy bien ¡Gracias!